Antonio Navarro Wolf, un excomandante insurgente que sobrevivió a un atentado de la extrema derecha hace más de 30 años, buscará la presidencia de Colombia con tres banderas, lucha frontal contra la corrupción, la defensa del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC y la protección del medio ambiente. Yo diría que en el caso de la corrupción en Colombia va a ser el primer tema en las decisiones que se tomen en el 2018 cuando viene la elección presidencial. Yo lo que le digo a la gente es, hermano, rendirse nunca, retroceder jamás. Esto tenemos que afrontarlo y tenemos que resolverlo. La paz fue el resultado de una negociación de muchos años, la paz con las FARC. Diría que así como muchos años nos tomó resolver el problema del conflicto interno entre Dombia y fuimos el último país del hemisferio occidental en ir resolviendo ese problema de conflicto armado interno, la corrupción se tiene que volver una prioridad porque va a ser tan difícil de resolver como el conflicto armado, pero hay que empezar. Con el lema Colombia es nuestro momento, Navarro Wolf inició su campaña para buscar ser el candidato presidencial de una amplia coalición de sectores de izquierda, centro de independientes en las elecciones del próximo año para elegir jefe de Estado. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal e imágenes de Juan Carlos Pachón, Notimex.